Quiero andar cerca de ti Aunque débil soy señor Tu poder me da valor Satisfecha yo estaré Si tú estás señor junto a mí A través del mundo cruel Quiero serte siempre fiel Déjame mi buen pastor Que yo esté señor junto a ti Quiero andar cerca de ti Junto a ti quiero vivir Quiero andar cerca de ti Junto a ti señor junto a ti 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 Gracias.